Este proyecto de ley que hoy se está debatiendo en la legislatura fue realizado en forma conjunta con la Unión Industrial, con parte de los legisladores y con los equipos técnicos del Ministerio de Producción. Esto forma parte de una política de gobierno, de una política de Estado de nuestro gobernador, Gustavo Bordet, de trabajar en forma conjunta con las instituciones. Obviamente, como bien lo decía algún legislador, son normas perfectibles, son normas mejorables, pero estamos frente a un gran desafío, un proyecto de ley que entendemos que va posible alguna modificación pero que va a ser acompañada, creo yo, por todas las fuerzas políticas porque estamos hablando del desarrollo futuro de la provincia de Entre Ríos y acá es donde creo que no hay ninguna consideración política partidaria que no lleve el mismo objetivo que es el desarrollo de la provincia. Así que la verdad, altamente positiva la reunión. Esta es la primera reunión en comisión, hubo tres o cuatro puntos que algún legislador y también la Unión Industrial planteó de modificarlos, entonces los equipos técnicos seguramente van a trabajar esas modificaciones y en forma, entiendo yo, que le darán ingreso al proyecto en la sesión que creo que es esta semana y esperemos en 15 días ya estar tratándolo y aprobándolo. Bueno, un punto importante tiene que ver con esto de que se garantice que haya empleo. Es un punto muy importante, es uno de los temas que debatimos y es uno de los temas que algunos legisladores plantearon. Pero independientemente, obviamente, del sostenimiento del empleo, también hay una decisión del gobernador de acompañar el nuevo empleo industrial porque ya lo estamos haciendo, pero fundamentalmente es acompañar las nuevas inversiones. Sean inversiones nuevas que puedan venir de afuera a nuestra provincia y también acompañar a nuestros industriales, a los que están permanentemente apostando a la provincia para que puedan ampliar y desarrollarse. Realmente me parece muy importante que el sector político esté un poco abierto a la discusión de las políticas públicas que nos faltan a los privados como para poder desarrollar nuestras actividades. En este marco, tener la posibilidad de discutir este nuevo proyecto, esta nueva ley de promoción industrial que estamos proponiendo, en forma que hemos venido trabajando en forma conjunta con el Ejecutivo, lo que buscamos es que la provincia de Entre Ríos tenga las mismas oportunidades que tienen las provincias más desarrolladas. Gracias.